hola que tal amigos como están bienvenidos a un vídeo más el día de hoy nos toca manejar este international lt y vamos a trabajar amigos para esta cadena de supermercados que se llama soriana de hecho estamos justamente en uno de ellos así que vamos a ir saliendo por acá tenemos una ruta desde durango amigos hacia gómez palacio vale así que nos vamos a ir por toda la libre vamos a ir saliendo por acá estamos en las bodegas justamente de soriana ahorita van a ver el soriana amigos solamente que hay un error amigos hay un error y ustedes quiero que me lo digan vale quiero que me lo me lo pongan por ahí abajito bien ahí está el fondo la empresa y tenemos acá la carga hay algo que no coincide amigos hay algo que no coincide y si alguien lo sabe es que amigos son muy observadores hemos salido por acá vamos a salir por este lado vean nada más que bien se ve voy a aprender acá las torretas vean ahí está el poderosísimo international lt y ahora sí amigos vámonos rumbo hacia gómez palacio durango son aproximadamente 300 kilómetros aquí en el mapa así que vamos a darle más hizo por suerte amigos por suerte pues no hay mucha curva es cartera libre pero es muy despejada entonces vamos a darle vale voy a frenar por aquí un poco fue el motor y tenemos que salirnos aquí a la derecha vale perdón a la izquierda vamos acá a la izquierda pasamos de este lado nos incorporamos a esta vía y esta vía amigos es la salida vale esta es la salida perfecto y ahora sí amigos durango les desea un buen viaje chequen ahí está durango nos está diciendo un buen buen viaje así que pues vamos a darle amigos vamos a darle porque el camino es largo vale el camino es largo tenemos que entregar nuestra carga a tiempo y pues hay que darle con todo vale oye pelea hay amigos creo que me llevo unos postes por ahí pasamos a este puente nos abrimos súper bien para que la carga atrás también pase perfectamente listo metemos por acá la octava octava velocidad bien está muy despejada voy a quitar aquí mis intermitentes está muy despejada esta carretera vale frenemos un poco más eso correcto hay un poblado aquí 500 metros vamos a darle suave porque por aquí seguramente va a haber topes aquí amigos seguramente va a haber topes o algo así estamos llegando aquí a francisco y madero cuenten cuántos pueblos amigos vamos a pasar hasta llegar a gómez palacio vale quiero que al final me lo pongan aquí abajito cuántos pueblos pasamos vale porque les digo que va a ser una ruta libre pura cartera libre y pues cuando vamos por la libre amigos vamos puebleando valentos creo que por ahí alguien me diga cuántos fueron por acá ponemos la octava y amigos voy a aprovechar esta esta buena recta bien chiquense nomás vamos a chequear quiénes han sido los más activos vale los más más activos de esta semana a ver vamos a ver ahorita antes de que lleguen las curvas todo bien porque hay una pequeña curva pero no pasa nada aquí amigos desde aquí lo vamos a ir viendo vale desde aquí lo vamos a ir viendo a ver vamos a chequear ojo ojo ahí cuidado miren de los más activos alarmas por siempre cesar torres osvaldo villamar simple cero y calaverita muchas gracias amigos a los que se la andan rifando por ahí siempre con su gran apoyo en muchas gracias amigos bien aquí otro pueblo amigos otro pueblo de hecho porque hay un reclusorio esta es una cárcel amigos este es el seferezo bien seferezo número 7 si se dan cuenta pues amigos es una prisión vale estamos aquí pasando por la prisión pero bueno pues no hay nada o sea no hay por ahí algún retén o algo así nada más pasamos libremente y aquí llegamos a otro poblado amigos otro pueblo aquí este pueblo si está un poco más grande miren porque hay un oxo tenemos una penex al fondo vamos a rebansar por aquí amigos hay un tope me voy a volar el tope traigo buena suspensión ahí estamos y también por acá amigos venden hot dogs por aquí hay un tianguis ese es un tianguis acá otro oxo amigos no pueden faltar los oxos aquí en méxico los oxos el copel si le deben a copel amigos y miren otro soriana a ver amigos el error cuál es el error cuál es el error hay un error por ahí pero bueno ahí se los dejo de tarea vale fugámonos ahora sí darle con todo amigos ya salimos aquí de este poblado vamos a meterle la septima alta y como aquí es libre amigos o sea aquí le podemos pisar no hay ningún señalamiento de velocidad voy a ver si puedo levantar unos 100 kilómetros al menos un poco de freno aquí muy bien traemos acá un auto amarillo bien aquí voy a rebasar amigos uy qué buena recta eh vamos a rebasar línea es continua se permiten los rebases amigos si la línea es discontinua se puede si la línea es continua o es doble no se puede vale bien vamos a regresar hacia nuestro carril justamente aquí por ahí ya lo pasamos ahora sí regresamos aquí de línea en continua vamos a leer suave porque por aquí amigos hay unos reductores de velocidad llegando a este poblado vale a ver aquí se llama peñón blanco me parece otro pueblito más amigos a ver vamos a esperar a que pasen estos vehículos a ver pasamos acá el tope un poco alto el tope un poquitito alto este tope regresamos a quinta creo que adelante hay un tope más justamente aquí le bajamos lo pasamos muy bien un tope más ese es el último no espero que este es el último y ahora sí amigos a pasar acá al puente vamos a encargar que esta subida se ve pesadita esta subida miren por acá abajo pasa la autopista perdón no es cierto por acá abajo pasa el tren la autopista está un poco más adelante de hecho hay un tramo donde se junta la libre y la autopista los que han viajado hacia gómez palacio sabrán que por acá adelante se intersecta tanto la libre como la autopista en un tramo hasta van paralelos o sea los dos los dos caminos van paralelos voy a rebasar aquí amigos vamos aquí no se puede pero bueno voy a aprovechar que está despejado antes de llegar a esa curva me incorporo vale ahí mero uy cuidado cuidado se está frenando este vato mejor me sigo uy cuidado zona de curvas vamos a bajarle amigos porque aquí está bien peligroso mira esa gran curva es una curva impresionante aquí ya vienen varios vehículos pero vienen lentos vamos a mantener la distancia creo que vamos a pasar por Cuencame otro poblado amigos a ver vamos despacio ok cuidado con este vehículo el autobús ahí giró muy bien y por acá vamos ahora a tomar salida a la izquierda vale en el siguiente pueblito que es este Cuencame giramos a la izquierda vale le damos suave bajamos una marcha voy a rebasar aquí amigos lo siento es que no hay semáforo no hay semáforo amigos está despejado así que lo hacemos de una vez 60 la máxima aquí estamos en Cuencame vale estamos aquí en Cuencame y ya de aquí tomamos la salida vale nada más hay que estar súper al pendiente es porque por acá hay otro cruce aquí si hay semáforo aunque justamente se puso el verde vamos a esperar a que se incorporen a ver nos asomamos despejado y giramos listo ponemos acá la sexta muy bien y ahora sí amigos ya a tomar la salida que es justamente aquí en la incorporación y ya de aquí ahora sí le damos velocidad vale porque creo que vengo un poco lento no sé ustedes cómo piensan que vengo amigos o no sé si vengo rápido o vengo lento yo siento que vengo lento porque ya estoy como que muy acostumbrado a manejar rápido pero no sé ustedes cómo les gusta más amigos si les gusta más rápido o despacio a ver voy a frenar aquí un poco aquí es pura bajada pura pura bajada amigos eso muy bien y ahora nos vamos a ir incorporando por acá vale en esta curva centramos muy bien el camión por acá miren dice Monterrey Saltillo Torreón próximamente amigos cuando esté el estado de de Coahuila iremos para nuevas zonas vale vamos a viajar hacia Torreón por ahí Saltillo y en un futuro tal vez Monterrey vale voy a frenar por aquí un poco otro pueblo amigos no me lo creo a ver si llevan la cuenta bien por acá hay una Pemex hay un Oxxo hay unos topes vamos a bajarle un poco vamos a bajarle un poquito amigos uy se estaba alto ese tope sí que estaba alto este más o menos y a ver por aquí cuidado con el bus el bus sí se frenó bastante 80 la máxima vamos a levantar por acá hasta la sexta vamos con todo vámonos con todo nos quedan todavía 100 kilómetros amigos para llegar al destino miren ahora sí aquí es donde se intersecciona la autopista todos los que van aquí a la izquierda amigos todos esos que van ahí al fondo ellos pagaron caseta nosotros venimos por toda la libre venimos por toda toda la libre nos salió gratis no miren aquí vamos a rebasar línea discontinua ahí mero por acá está el de Pepsi amigos si quieren que traiga una carga de Pepsi pongan uno de estos vale a ver si pronto miren en el siguiente viaje les voy a traer una de Coca-Cola como ven que opinan va a estar bueno ese viaje para que estén por ahí el pendientes pero va a ser un camión amigos en forma de lata van a ser tres latas ya lo verán amigos no se pierdan el próximo video vale déjenme acomodo por acá déjenme lo voy acomodando muy bien eso perfecto 80 80 es el límite de velocidad aquí en esta zona aquí ya se siente un poco la subida se siente un poco poco la subida pero ahí vamos poco a poco vale poco a poco subiendo lo bueno que está despejada la carretera está bien bien despejada son las 2 de la tarde amigos acá en el juego creo que venimos a buena hora venimos a buena hora a buena velocidad carretera tranquila amigos que más podemos pedir que más podemos pedir amigos un poco de freno motor podemos pedir un poco de freno motor amigos ahí está y por la que creo que hay una zona de obras una pequeña zona de obras en esta parte disminuimos miren por ahí cerraron ese carril y otro pueblo amigos no me digan que hay otro pueblo aquí adelante y efectivamente amigos aquí hay un pueblito este no como se llama se llama león guzmán estamos aquí pasando por león guzmán vale vamos a aplicar freno motor amigos vean hasta caballos aquí vean típico de México vas caminando por la calle y de repente te encuentras un caballo típico de México amigos súper típico acá en México por uno de estos en tu pueblo has visto caballos o vacas a ver por aquí amigos ojo que está la guardia nacional atentos ahí nos estaban cazando nada más nos están cazando amigos a ver vamos a subir aquí esta pendiente oye esta pendiente está pesada bien reconstruye Durango Torreón van a reconstruir amigos esta carretera y después aquí creo que es derecho o no si vamos para Gómez Palacio Gómez Palacio Durango prácticamente es aquí al fondo bien vamos viendo esa es la caseta de león guzmán vale pero como no pasamos autopista amigos la evadimos y ahora sí ya estamos llegando a Gómez Palacio Durango bueno todavía nos falta un tramo nos quedan aquí 20 kilómetros más o menos una pequeña estación de servicio ahí a la derecha cambiamos al carril y por aquí hay que estar súper atentos amigos e ir viendo la salida para ver dónde es que está la empresa de hecho es un Soriana también o sea tenemos que llegar a un Soriana vale entonces vamos viendo aquí el GPS creo que tenemos que salirnos por aquí abajo efectivamente amigos salimos por acá abajo eso bien por acá un desnivel eh un pequeño pequeño desnivel muy bien y ahora sí vámonos hacia la derecha déjenme checar que no venga nadie por acá ok justo justo muy bien y a ver déjenme checar el GPS estoy muy atento al GPS no me quiero perder es que esta ciudad amigos es muy grande y tiene bastante que no venía para acá entonces no me quiero perder seguimos aquí por arriba por el puente vámonos por el puente amigos justamente aquí y aquí en teoría amigos tendría que estar el Soriana a ver vamos a ver si por aquí está el Soriana creo que ya lo vi creo que vi el anuncio ya por ahí al fondo de hecho también hay un bodega horrera pero miren nos vamos a meter de este lado ya vi el Soriana freno cuidado ahí con ese bus a ver pasó ese compa denme chance denme chance gracias llegamos urgencia gracias gracias y amigos bien justamente estamos llegando acá al Soriana vale giramos por acá y vean ahí sigue el error amigos hay un error pero yo sé que muy pocos subieron ese detalle ahora sí nos metemos ahora de este lado y lo dejamos acá atrás en las bodegas vale lo vamos a dejar aquí amigos bien aquí creo que no estorba creo que ahí está perfecto si les gustó el viaje amigos pueden dejar uno de estos uno de estos pasenle este video a algún amigo que también le gustan los camiones les dejo una ruta por acá y si quieren ver más videos piquen acá logotipo amigos cuídense mucho yo los veo en el siguiente viaje hasta la próxima adiós bye bye chao chao chau chau